Bueno amigos, aquí vamos a agregar unas tortillas, ahi va Rosy y ahi va, algo en oscuras pero ahi estamos contentos para que se den cuenta como es el campo calidad, ahi esta miren, echando las tortillas, ahi esta echando las tortillas miren prendimos la cama, puro huehue, puro huehue voy a intentar hacerlo, pruebe pues, pero primero me voy a lavar las manos pero primero me voy a lavar las manos, a ver que tocó ahi esta, ahi estan las muchachas miren, ahi estan las tortillas, pura leña ahi don elder cuando miren esto le van a dar ganas, ahi le van a dar ganas ya sabe como se la va usted, ahi a ver, pero miren un poco ahi esta miren, ahi esta la plancha, ahi sale el humo y que, ahi esta la leña bueno pues, hoy si, hoy si ve, hoy si ve, hoy si ve, bueno pues, esto es para todos va a probar ella, ahi esta ya pues, ahi hasta la bolita le dejó ya, asi que no, no la voy a tocar mucho iiii y yo creo que ahí no otro poquito ahi si ella no ha comido ahi la primera, ahora le toca el turno a ella espérense espérense miren pues, no le de vuelta ahí que le de vuelta a ella porque vamos a ver que tal si se le pega los deditos ahi no le peguen ahi miren las nuñas le ayudan ya se puede casar si tiene un montón de novios enamorados ahí está como agarra la bolita con amor no al revés a ver usted es derecha ay me salió fea a la mitad está hoy sí miren la bolsa como está está mal ya dicen que cuando el patojo no sale colocho a la comadrona le echan la culpa mira, hoy se pegó aquí no, ya lo puedo hacer aquí hasta eche una mano a mano a mano vamos a ver a mano ahí está esta es de la costa es de la costa miren yo también puedo pero yo quería apreciar este a ver si no puedo pero solo que no es grande Yuri pudo porque ya le habían dejado la bolita sí ahora pues ahora vamos a ver miren Roddy le da vuelta las tortillas a ver ah no hombre cállese nos va contando no 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 ahí va Yuri bueno pues ajá miren que sí se puede digan no hombre es que no se aplasta a ver ya vieron ya la voy a acordarme entonces déjela déjela yo ya la había visto ya le dieron idea ya la cabal yo dije que se iba a pegar la tortilla ajá bueno pues así que ahí no Dios solo esperaba que quedara pegada y le iba a decir que con fuerza ahí está ahí está ahí está ajá ajá ahí hasta despega ve que bien no ay ajá ajá pero la choja claro la choja vamos a ver solo que hay una grande y una chiquita ahí ajá dice que que a la hora de la hora de darle al cliente tiene que darle 10 dice 10 ajá pues 10 tortillas no 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 una y la mitad una y la mitad ay dios no tiene mucha fuerza ay dios no ajá como dicen muchos los come tortillas somos mejores no ellas no ocupan agua como ajá ajá o sea que cuando coman si ajá ahorran agua ajá ajá si es que aquí como la van a traer a otro lado va si si pues gracias a estas personas que nos están dando la oportunidad de ver a la gente de Huehuetenango como tortean y aquí es donde cuelgan los maizitos miren estas más o menos eran para semillas también ahí está el IC el IC el IC el chile ahí está el chile ve ajá este ahí todos los que nos ven Yuri sabe bastante hablar en lengua que lengua es la que usted habla Yuri? Cachiquel Cachiquel ajá pero yo le digo que nos digan unas palabras ahí a algunos amigos ahí que sepan algo de eso que 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 le digan a ella verdad que que tenga eso cojama porque a la vez son las lenguas son las que más o menos nos dan a conocer en varios lugares porque nosotros tenemos 32 lenguas y no sé estoy mal ellos hablan en man en man en man así o hola buenas tardes a todos los que nos venden venga hombre no puedo hablar solo entiendo a entender poquito lo habla a poquito ajá a todos los paisanos ahí decirle saludos 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 ajá ahí estamos y usted Yuri como se le puede decir saludos ajá digame es que la verdad en si no ya no me recuerdo mucho porque como ya no lo practico entonces me está olvidando ajá claro a mí me hace alguna así esta muchas gracias adiós ahí y así como a las tortillas ahorita se le dice guá 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 es igual que el mamá es igual se llama guá y él es como le dicen guá es guá es guá pero casi ahí viene la palabra vamos a comer jo guá y usted? jo guá dice la crisis yo entiendo esas palabras ya no hay y así ahí están las tortillas miren que se hacen una hamaca y gracias a la muchachona y ahí está el niño también y a Don Pocho miren ahí está Don Pocho no quería salir pero lo jalaron que tal hombre saludos a todos los chapines por allá a todos los chapines ajá y a todos los amigos centroamericanos todos los que nos ven verdad salud ajá me lleva San Pedro Necta ajá y escuintla ajá ajá hola salió al guaris aquí es un ambiente va usted ahí está el caldo para que lo que vamos a comer ahí está el caldo miren ustedes el caldo ajá ahí le pagaran todos porque tortillas calientes recién salidas del fuego y el caldo también igual verdad y así es que gracias también a ustedes por recibirnos verdad y contentos nosotros porque uno se emociona ahí donde lo reciben así y va a querer chile y ahí está el ik ahí está el ik se dice ich ellos es ich yo antes confundía porque la sangre le dicen kik y al chile se le dice ik entonces yo decía kik y ik los confundía igual al maíz se le dice ichin ichin y ustedes es lo mismo el man y el que es el otro que usted sabe ajá así como esta es buc buc y ustedes no no ajá en el internado me me enseñaron un canto en un dialecto pero no me recuerdo en qué dialecto es pero se me quedó así ajá ajá tal vez no no sé qué dialecto es pero sí se me quedó dice al escuch duda y y nos ha pero ese es una alabanza no se te Ya llegó, ya llegó Pero no me recuerdo en qué dialecto es Ahí para todos los que están viendo el video Nos pueden aclarar, ¿verdad? Ahí pueden comentar, pueden decirnos Y no hombre, Yuri Tiene buena voz Ahí va a ver que poco a poco va Viera, está bien Y en sí pues Ahí estamos Siempre gracias por invitarnos Y vamos a grabar ya cuando estemos comiendo Para que vean, ¿verdad? Y ahorita van a servir las muchachas aquí Bueno amigos, aquí está, miren el caldito, miren Sabroso ustedes Ahí ahorita están sirviendo Y así pues Vamos a disfrutar de esta cena Gracias a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Y por suscribirse Y compartir los videos con nosotros Aquí Es algo que Uno no, no Cómo jamás no puede Expresar, ¿verdad? Porque es algo bonito Compartir con la gente Y que lo reciban a uno ¿Verdad? Así que siempre bendiciones Y Quiero que estén Y vamos a ir a ver las patadas donde están Sirviendo Ahí está Ahí están sirviendo Ahí está Yuri, miren Ahí Sirviendo el caldito El caldito Bueno pues Nos seguimos viendo en otro video Patojas Y buen provecho Y a todos Adiós ahí Adiós